Obviamente todo se generó por la influencia de mi padre que él estaba dentro de este deporte, de este negocio y pues de ahí nació mi pasión por desarrollarme dentro de esta carrera que empecé a entrenar un año día, tarde y noche que fueron como tres años, hay gente que entrena tres veces a la semana o a veces una o dos y ya se creen luchadores. Me acuerdo que me caí de la cuerda, brinqué a la tercera y me caí, obviamente yo estaba nervioso. Me acuerdo que ese día iba el volador, que fue como mi padrino en este caso, fue el volador y no recuerdo quién más, pero el que recuerdo más era el volador que en ese tiempo él estaba fuertemente empezando con ese nombre y yo apenas estaba debutando. Quién sabe, la verdad es que yo no me gustaba, yo lo odiaba, no odiaba, pero yo decía qué feo nombre, no rima, es difícil para la gente que diga juventud, entonces como que no me quedó otra opción, porque el plan era, ahora sí que fue como que mi papá me dio fuerza futura o juventud guerrera, entonces tenía que estar uno de los dos, ninguno de los dos me gustaba y de ahí empecé con ese nombre, porque supuestamente me lo iba a cambiar después de un año o dos años. A los tres años ya estaba viajando, fue mi primer viaje a ECW y luego en el 96 ya empecé a trabajar con WCW y pues todo se fue rápido, ya no hubo tiempo de regresar al nombre de ahora ponte fuerza guerrera o ponte fuerza guerrera, y que bueno, la verdad sí que bueno, porque siempre quise yo tener mi personalidad, no quise copiar a mi papá, o sea, soy muy diferente a él aunque obviamente soy su hijo. El start, yo empecé mi carrera viendo a Eddie Guerrero, a Liger y ahora, y era como que realmente estar trabajando con ellos y ganarle el campeonato al propio Último Dragón, al que bueno, ya era una figura consolidada en Japón. Yo me quedo mucho con la escuela de Eddie Guerrero y de Chris Benoit, que eran como unos seres humanos increíbles, y tuve esa gloria de poder vivir con ellos, de viajar con ellos, de que fueran mis mentores, y ellos siempre me cultivaron de ayudar a las nuevas generaciones. Aprendes a valorarte como persona, aprendes a valorarte como ser humano, porque desgraciadamente hay veces que las empresas abusan del luchador o abusan de la cuestión, pues sí que vive el luchador, la verdad muchos luchadores viven a días, no es un secreto, entonces, y tienen el talento, es lo que platicaba con Fenix, tienen un talento enorme, por ejemplo, me da tanto gusto por Metallic que está en WWE ahora, porque es un talento enorme, que tiene que ser aprovechado, que tiene que ser guiado para que se convierta en una estrella. Mira lo que pasó con Místico, le dieron la oportunidad de todas las oportunidades, no una ni una ni una ni una, hasta que se cansaron de darles las oportunidades, y muchos entre, creo que los únicos que hemos sobresalido, es Rey Misterio, Alberto del Río y un servidor. Ese es el principio de Juventud Guerrera, de una nueva etapa, como productor de televisión, y no nada más de un programa de televisión. Creo que en un futuro también quiero consolidar como una empresa de lucha libre, ahorita se están dando las cosas, pero bueno, poco a poco, poco a poco las cosas se van a dar. Creo que a la lucha libre le hace falta un cambio, creo que a la lucha libre le hace falta una nueva generación. Creo que hay mucho talento, pero todo el mundo del talento está desperdiciado, está despertigado, está de malas, no está contento trabajando en las empresas que están. Entonces creo que este cambio ya se viene y pues veremos qué pasa.